Vamos a recibir impresiones de Quillacolleños en este evento Quillacolleño, Corpus Christi. La entrada del primer convite, doctor Manueluco Garnica. ¿Qué tal Manuel? Un gusto tenerte en Mayquillacollo. ¿Cómo estás? Bien, me alegra mucho. Satisfacción de verte visto, querido Ovo. Solamente amor se te ve pues, te ves en vez. Y vienes por equivocación a tu pueblo lindo y querido, que es Quillacollo. Que es Quillacolleño. Me he equivocado, de bien de todas ríos, ¿no? Claro, el hay. Bueno, Manuelito, ¿cómo estás viendo la fiesta del primer convite, la primera promesa? Hay bastante entusiasmo. Es importante darle toda la tónica necesaria a nuestro pueblo. Mira, considero que esta es una de las grandes fiestas que tiene Cochabal. Aparte, como has podido aparecer en días pasados, se ha llevado a efecto el gran poder. Que definitivamente quieren empañar nuestra fiesta, pero aquí los Quillacolleños son muy entusiastas y le dan todo el impulso necesario. ¿La verdura? Claro, entre paréntesis. Bueno, ¿y cómo está, Manuelito? ¿A qué actividad te está dedicando, Manuel Garnica? Bueno, como de costumbre. Delibrando la vida, es por supuesto dedicado siempre a las damas. Pese a que en este momento estoy recibiendo una diapada. ¿De alguna femina? Sí, sí. Gracias, Manuelito. Satisfacción. Voy a tener oportunidad de volver a saludarte. Espero tenerte todavía algunos niños acá. Como buen Quillacolleño para los Quillacolleños que te ven en internet. Báilámelo un poquito ahí. Báilámelo, Manuelito. Dale, dale, igual. Dale, Manuelito. Gracias, Manuel. Llevado la satisfacción. Gracias, Manuel Garnica. Chao, querido Víctor. Gracias, hermano. Que te conserves. Gracias. Vamos a seguir filmando aquí el evento de los 5 votos de San Simón. Gracias, Manuelito. Chao. Chao, querido Víctor. Chao, querido Víctor. ¡Gracias! ¡Gracias!